Bueno, lo que ha dicho Verónica, día 20 de las bellas artes, yo creo que lo ha dicho muy bien, porque esta tarde se unen lo que es pintura, poesía y música. Y no es la primera vez que se unen estas bellas artes, pero qué duda cabe que cada vez que se unen, siempre es la primera, y para nosotros es la primera, por supuesto, aunque Andrés, ya Andrés Ruina, nos conocemos, hemos trabajado conjuntamente lo que es la poesía y la pintura, es un amante de la poesía, que no acabe que hoy también estar con Javier aquí es un verdadero honor, y estos poemas que me comentaba Andrés, que lo ha pintado, lo ha plastificado, y le ha dado un tratamiento que ya se ha convertido no solamente en una parte de un poema, sino también en un cuadro visual, en un poema visual. Así que para mí es un verdadero placer estar aquí. Doy la gracia a Andrés y a Javier por esta oportunidad de unir lo que es la poesía también junto a la pintura. Ya Alberti hizo algunos libros sobre la pintura, y son muchos los que lo hacen, pero hay algo muy especial en los dos, y que también lo ha dicho Verónica, y es que sus cuadros son realmente únicos. Uno ve un cuadro de Javier, un cuadro de Andrés, lo conozco más, y dice, es un cuadro de estos artistas. Estar aquí con ellos es un verdadero placer. Y todo con Andrés comenzó con un poema, un poema que se titula, se llama Génesis, el origen de las cosas, y con ese poema que acompañó a uno de sus cuadros, me gustaría comenzar esta íntima relación y vinculación que hoy espero que sea el inicio de otras muchas colaboraciones entre estas bellas artes que están hechas para unirse. Igual que se unen las personas, los artistas, también está hecho su obra para unirse, y es cuando se complementan, y se hacen una unidad, y adquieren la fuerza que le da el arte a cada uno de los que por separado no tendrían. Gracias por la invitación, y gracias a vosotros por estar aquí a escuchar. Génesis 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 Génesis